muy buenos días amigos aquí estamos nuevamente desde la comunidad de trading different mi nombre es damián uno de los trainers del equipo vamos al gráfico de bitcoin bueno vemos que desde último análisis bitcoin tuvo un retroceso importante a los pools que venimos marcando que hace fácil un mes que estamos esperando que busque o más debido a la gran liquidez que había vemos que si ponemos todos los pulis filtrando 30 millones vemos gran liquidez acá y todavía queda pero bueno el precio por ahora hizo una primera parada toda esta zona acá había subido a liquidar a los lo que 50 x entramos en short y si acá habíamos entrado ahora acá con esto cortito en los 50 x hemos operado si lo bajamos a 5 y habíamos operado acá al final con esto cortito perdida está este pulso de 0 7 así y la mechita está me saca entonces bueno esperamos y luego se va a barrer a los 25 que están arriba ponemos 10 millones y vemos que acá el precio había hecho había frenado en la segunda vela entonces yo estaba esperando acá el short pero como veo que se queda sin fuerza entonces en la segunda mechita la velita entró 890 900 así ahí pero cuesta muchísimo más corto acá arriba del máximo 0 5 0 45 0 5 o sea que si me saca la pérdida mínima porque no podemos posicionarlo en este pool o ya directamente en el pool grande que estamos esperando hace rato también que este pool ya tiene vemos si ponemos 15 millones está bien cargado un bloque muy lindo de 41 100 pero bueno precio de ahí estuvo rañando toda la noche directamente entramos con muy poquito capital y al final de este pool ya con un 2.4 de ganancia en este pool nos planteamos un rebote en long cerramos de jornal hacia pero bueno un stop corto también pero 70 directamente el precio pasa de largo bueno nos vamos al otro pulsa de 25 x que éste también estaba cargado acá en 200 también esperando que la barra los que entraron en long en esta parte pero directamente esperábamos un rebote rápido de 0 81 por ciento para poder entrar en short y para la parte de abajo vemos siempre se arranqueaba no directamente pero se pasa de largo y nos sacaron dos stop y se va directamente al izquierdo de abajo acá no lo pude operar porque yo estaba saliendo de que era operación y normalmente no lo hago pero como ya venía cayendo bastante y acá el precio saliendo que había caído sin rebote 3.7 por ciento o sea más o menos 25 x y bueno normalmente eran 11 y 40 ya salía unos minutos no dejó la operación pero bueno ya me había tomado si veía que no rebotaba hubiera salido con menos pared ahora aquí bien pero bueno no se pudo cuando vengo ya me ha sacado el stop y este pool está esperando hace rato que por más de que a 10 ponemos todos los 10 x había bastante liquidez si ponemos 50 tenemos acá había un pequeño espacio entonces ajustando bien acá quizás no dejar la orden pero si vemos que la mecha ya tenía se frenaba o tenían se podía entrar acá sobre la mecha con un stop corto abajo de la mecha siguiendo el precio y bueno ya tenemos un rebote era riesgoso no pero teníamos un rebote inmediato de 2 por ciento de punta a punta fue de 3 pero bueno vamos a agarrar todo el rebote pero haga un rebote de 1.5 1.8 ya era un excelente trade pero bueno ya no lo hubiéramos podido para lo que sí hicimos poder en el red testeo que también es un operativo un poco más riesgosa pero avanzada bajamos a 3 acá en unos pulsitos chiquitos en este habíamos planteado en este acá no me toca entonces cuando veo que rebota entre un poquito más arriba acá con esto va abajo del mínimo un poquito más de 1 por ciento pero con un buen rebote mínimamente al rango también queda uno a uno pero aquí la pudimos salir con un parcial acá y el otro acá justito acá justito justito me toca el previo así que esa la pudimos operar después planteamos una operación en este estos pools pero el precio todavía seguía teniendo bastante fuerza así que nos saca el stop de lo que habíamos arriesgado acá bueno quedamos igual con los otros anteriores pero sin arriesgar mayor se dice sin sumar pérdidas solamente con la misma ganancia que habíamos obtenido en este trade rápido pero bueno no se pudo después si la misma operativa cuando vemos que por más de que el precio tenemos una zona buena de liquidez acá que estamos planteando acá 50 millones acá con varias entradas pero ya menos cantidad porque esperamos un rebote más grande entonces esto tiene que ser más grande mínimo de 1.5 1.7 vemos que el precio se queda sin fuerza y toca justito un culo acá entonces en la misma vela cuando veo que se frena y juega entre puedo entrar acá 600 630 por ahí entonces enseguida ya del stop de 0 8 1 por ciento 1 por ciento que lo había puesto enseguida apenas se me va a favor la primer vela 0 7 ya le pongo ver quién si en el juego de la vela me saca bueno para suerte pero ya no no ya el riesgo es cero pero por eso tiene un buen rebote le sacamos un parcial acá en el 1 por ciento y después el otro lo pudimos sacar en la entrada más pequeña acá al justo 2.5 porque se ren 480 y cuando veo que ya el precio estaba caudando bastante y ya era de noche aparte era la noche de acá entonces se le pueden sacar una buena buena cantidad y pudimos cubrir uno de los stop nos habían tocado en la primera bajada así que bueno el precio está en un rango hay que darle tiempo todavía tenemos bastante liquidez abajo podría venir a buscar estos 10 x acá que estaría bastante liquidez ahora hay bastante pelea porque bueno empezó la volatilidad acá nosotros entramos con una posición muy muy pequeña un testeo vamos a 3 acá con la misma operativa veo que el precio se barre frena la próxima vela pero un retesteo más más cerquita la entrada me quedó en 6.30 de 6.30 y 6 6 6 6 6 37 creo que le puse el precio bajo un poquitín poquitín más pero bueno está bien corto abajo de de este mínimo ahí cosa de evitar la volatilidad pero enseguida que ya se va a favor ya ya está breakeven así que apenas se fue a favor acá le pusimos breakeven acá no me saca por por poquito pero bueno todavía estamos en una buena posición y voy esperando que vaya a buscar este forma de que sea un una cantidad muy pequeña pero hasta el pool este que viene dejando acá en un primer rebote ya tenemos más de un 3% así que vamos a ver si el precio rangea en esta zona para ir cargando estos o rangea para seguir bajando pero bueno como es una posición de pequeña no la idea no es tomar parcial ni nada es ir con el movimiento y si vemos que ya se devuelve a este rango y empieza a arrancar en la parte alta quizás dejar la posición para ir algunos pulis de acá d vemos ahí si ponemos 7 millones tenemos ya en los pulis de 25 que todavía no están cargados pero les podría usar de camino si es que el precio por ahí abajo a liquidar y mientras demanda real y se va puede ir al pool que estamos esperando hace rato acá de 25 x cargado este vídeo pero bueno eso falta bastante para eso así que por lo pronto ahora estamos ubicados y veremos si podemos sacarle algo a la posición o podría que el precio sigue bajando y bueno tenemos que ver si nos podemos ubicar más abajo o buscar una buena posición en algún pool de acá arriba y ver el precio cómo se desarrolla así que bueno por ahora zonas para operativa hay que darle tiempo no están claras el pool que sigue estando claro es el que quedó a lejos ahí en 41 con la premisa que tenemos 15 25 millones le ponemos vemos que hay un bloque si bajamos a 15 es el bloque hay para planteando pero está lejos todavía así que ese no queda ahí pendiente así que el precio hasta ahí o no y después la zona baja es no 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 están no no hay zona clara para para poder dejar una posición sino que hay que ver el precio como como se desarrolla ya vemos que ahí está teniendo bastante rechazo estaba subiendo con fuerza pero ahora ya lo están devolviendo 0 7 por ciento 0 8 y 4 veamos si aguanta no puede superar está este rangito vamos a ver qué hace el precio así que tenemos que dar seguimiento amigos como siempre les pido un me gusta que se suscriban al canal que comenten si vamos creciendo a poco y excelente fin de semana para lo para todos buenos profits para los que están operando este pueden con precaución porque estamos en una sola crítica en una zona crítica puede seguir bajando el precio pero también no está claro porque puede tener un revento entrar demanda real y puede tener un rebote fuerte así que es una zona es una zona a darle seguimiento al precio así que bueno los estaremos viendo en próximos vídeos hasta luego